Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel. Hoy les voy a preparar algo delicioso, es una machaca norteña que queda para chuparse los dedos y además es muy fácil de preparar, así que acompáñenme. En una cazuela con un poco de aceite vamos a agregar 2 dientes de ajo picados, media cebolla picada y aquí vamos a dejar acitronar muy bien. ¡Ay huele delicioso! A mí me encanta cuando se fríe la cebolla y el ajo, ¡riquísimo! Ya que está lista la cebolla vamos a agregar 2 jitomates picados, un chile serrano picado, vamos a agregarle un poco de sal, recuerden que la sal es a su gusto, ahora vamos a dejar que se frían un poco. Bueno, ya que está listo el jitomate, miren, ya se coció, ahora vamos a agregar 100 gramos de carne seca o cecina, es la misma, la pasamos por un procesador para que quede de esta forma, miren. Aquí la vamos a agregar, también un poco de cilantro picado y vamos a mezclar muy bien. Aquí la vamos a dejar unos 5 minutitos. Bueno, ya que pasaron los 5 minutos, la carne ya está cocida, ahora vamos a batir 4 huevos. Ya no le vamos a agregar ahorita sal, hasta el final vamos a revisar a ver si le falta, ya que la carne la secan a base de sal. Bueno, ya está listo el huevo, ahora vamos a agregarlo. Y vamos a estar moviendo hasta que el huevo esté bien cocido. Bueno amigos, esta machaca ya está lista, vean nada más. Aquí a un ladito voy a poner a calentar una tortilla de harina. Si no sabes cómo preparar tortillas de harina, ya la tengo yo aquí en mi canal, te la voy a dejar en la parte de abajo para que pases y la veas. Son muy fáciles de preparar. Bueno, ahora sí me voy a preparar un taquito. Vean nada más qué sabroso. Bueno amigos, pues vamos a probar. Bueno amigos, pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Está riquísima, prepárenla. Les sirve para un almuerzo, unos frijolitos a un lado. Delicioso. Los invito para que lo preparen. Bueno amigos, si les gustó el video, yo les pido de favor que me ayuden a compartirlo. Pero no olviden dejarme su dedito arriba. Hasta luego, gracias.